Durante cientos y miles de años personas de todo el mundo han recurrido a la Biblia en busca de información acerca de Dios. Dos eruditos, Mauro Biglino y Paul Wallace, defienden una interpretación radicalmente diferente. La Biblia no habla de Dios, afirma Mauro Biglino, autor italiano y traductor del hebreo masorético, arameo y griego antiguo al italiano. ¿Y si la Biblia no habla de Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿De qué habla entonces la Biblia si no es de la creación del universo y los hombres? En este video cubriremos algunas de las afirmaciones y críticas en referencia a los estudios de Mauro Biglino. Biglino sostiene que la Biblia nunca tuvo la intención de hablar de Dios. Afirma que después de dos mil años de investigación todavía no sabemos quiénes son los originales autores de la Biblia. Tenemos muchos ejemplares de la Biblia, muy diferentes entre sí, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos, no conocemos el texto original de la Biblia ni cómo se leía, pero todavía afirmamos que quienes escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Biglino sostiene que la Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad ha escrito en el transcurso de su historia. La Biblia es un conjunto de libros en los que el pueblo de Israel pretendía escribir los acontecimientos de su historia y la relación de este pueblo con su gobernante, a quien la Biblia conoce con el nombre de Yahweh. Es una historia de un pueblo pequeño que vivía en un territorio pequeño, la historia de Israel y su gobernador. El gobernador Yahweh fue entonces artificialmente convertido en un dios espiritual por los teólogos de los siglos siguientes. Probablemente uno de los principales problemas sostiene Biglino, no es que no conozcamos a los autores, ni que la Biblia fue editada miles de veces por cientos de copistas diferentes, pero que en primer lugar, no sabemos cómo leer la Biblia hebrea. La Biblia hebrea original no contiene vocales y, por lo tanto, el significado de las palabras sólo se puede adivinar a través del contexto. Se añadieron vocales mil años más tarde para hacer el proceso de lectura más simple, pero la Biblia hebrea sigue siendo una obra de conjeturas, incierta tanto en interpretación religiosa como literal. Biglino muestra que la palabra, TVL, literalmente puede escribirse y se pronuncia Tebel para significar mundo, universo. O bien, si agregamos un punto más, se convierte en, Tebel, que significa, abominación, perversión. Debido a esto, errores muy simples pueden crear enormes contradicciones en la Biblia o pueden inducir a sus creyentes a hacer o creer cosas equivocadas. Biglino afirma que sus traducciones siguen una única regla, supongamos que lo que está escrito en la Biblia y lo que escribieron los autores es 100% exacto, sin ninguna interpretación teológica. Como los teólogos, sostiene Biglino, siguen la misma regla, pretenden que la Biblia habla de un Dios espiritual y han modificado este libro para adaptarlo a su narrativa religiosa. La tesis principal de Biglino se basa en la traducción de algunos términos centrales y propone una lectura de la Biblia mediante la sustitución de los términos teológicos o inciertos con sus transliteraciones hebreas. Y siguiendo esta guía, podrás verificar sus declaraciones con una Biblia física o online por tu cuenta. Según Biglino, al leer la Biblia debemos sustituir Dios por Elohim, sustituir Señor o Eterno por Yahweh. Sustituir al Altísimo por Elión, el líder de los Elohim. Sustituir Dios Todopoderoso por el Sadai, sustituir el Espíritu por Ruaj. Sustituir Glory por Kabod. El significado detrás de Elohim, Yahweh y Elión. Según Biglino, el término Dios es la traducción teológica injusta del término Elohim, un término plural que significa Dioses, a menudo en singular. Utilizado como Eloha, relacionado con él, que se convirtió en Alá para los musulmanes. La pluralidad de este término es considerada por los teólogos un plural majestuoso, que Biglino refuta afirmando que la traducción correcta sigue siendo incierta, Elohim, según el contexto. Puede referirse a Yahweh o a deidades extranjeras como el Dios Moabita Kemos, el Dios Sidonio, Dios Astarté, ángeles o mortales como jueces o reyes. ¿Cuán posible es que Yahweh fuera un simple rey hecho Dios por su pueblo? Un poco como el rey Jerjes para los persas o como los faraones para los antiguos egipcios. ¿Una historia real exagerada hasta el punto de convertirse en leyenda y luego en religión? Según Biglino, algunas partes de la Biblia pueden probarlo, como Deuteronomio 32, 8 a 9 y 12. En Deuteronomio 32, 8, siguiendo las reglas de Biglino, sustituimos Altísimo con Elión, que significa el que está arriba, representando el más alto rango militar, el general. Por lo tanto Elión estaba dividiendo el territorio entre los hijos de Elohim. A Yahweh, en esta división, le fue asignado el pueblo de Israel, porque otros territorios fueron asignados a otros Elohim, como Camos, Milcom, Dagan y Astarté. En Deuteronomio 32, 12 notamos que sólo Yahweh dio a Israel, ningún otro dios Elohim extranjero estaba con Yahweh. ¿Cómo puede haber otros dioses extranjeros cuando se supone que Yahweh es el único dios? En el primer mandamiento de la Biblia hebrea no tendrás otros dioses delante de mí. Yahweh sabe claramente que hay otros dioses Elohim que gobiernan otros territorios y él quiere que lo siga sólo a él. Según Biglino, el Salmo 82, 1 es el clavo en el ataúd de la teoría teológica del pluralis majestatis, donde Yahweh, tiene lugar en un concilio divino entre otros dioses Elohim, lo que prueba que Elohim no es uno sino muchos. Porque obviamente Dios no puede sentarse sólo en el consejo divino. El hecho de que Dios sea todopoderoso y omnisciente, según Biglino, son conceptos teológicos basados en conjeturas extra filosóficas para que Dios sea el creador del universo, pero estos conceptos en muchos casos, son refutados por la propia Biblia. En Génesis 18 1 a 2, Biglino afirma que en el hebreo bíblico no existe el concepto de apariencia de la nada, el verbo hebreo significa venir físicamente. Si fuera cierto que Dios aparece, ¿por qué necesita agua para limpiar sus pies? ¿Se ensuciaron sus pies por la arena? ¿Por qué Dios necesita beber, comer y descansar como los mortales? Y cuando Dios revela que está pensando en destruir Sodoma y Gomorra, Génesis 18 20 a 21, Abraham intenta convencer a Dios de que no mate al pueblo de Sodoma y Gomorra, afirmando. ¿Qué si hay 50 personas buenas en Sodoma y Gomorra? Matarás a todos si sabes que hay gente buena entre la gente mala. Dios responde que si encuentra 50 personas buenas en Sodoma y Gomorra. ¿Qué si son 40? Abraham sigue negociando hasta convencer a Dios de no matar a nadie. Si encuentra 10 personas buenas en Sodoma y Gomorra. Si encuentro, perdonaré todo el lugar. Viglino pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿por qué la Biblia dice que no sabe cuánta gente buena hay en Sodoma y Gomorra, no puede ver Dios en el alma del pueblo? ¿Por qué esto está fuera de su control? Viglino añade, gente buena, como se menciona en Génesis 17 10 a 12, significa circuncidados, que es el símbolo de la alianza con Yahweh, y por lo tanto Yahweh debe revisar a todos para ver si están circuncidados. Esto explica por qué Yahweh no sabe cuántas personas son buenas, porque la circuncisión es un símbolo oculto de su alianza. Viglino afirma con referencia a Samuel 15 2 a 3 que ya debería estar claro que Yahweh es un general militar, no preocupado por el amor y la compasión, sino por la guerra y el utilitarismo. Métodos para defender y expandir la tierra de Israel, sin importar cuánta sangre se derrame. El verdadero significado de la Biblia según Viglino. La lectura e interpretación literal de Viglino de la Biblia hebrea es la más controvertida parte de su investigación. Evitar la interpretación teológica y considerar todo verdadero y realista, como Jesús caminando sobre el agua, lleva a Viglino a creer que una civilización desconocida llamada Elohim. Es posible que hayan llegado a nuestro planeta y hayan compartido su ADN con nosotros cuando todavía éramos niños para continuar con su especie. Todas las civilizaciones antiguas nos dicen que los hijos de las estrellas nos crearon, afirma Viglino al comparar la Biblia hebrea con otras escrituras y mitologías. Viglino sostiene que el hebreo bíblico no tiene palabras que describan el concepto de creación de la nada y el concepto de eternidad, y que la Biblia comienza con Beresit, que significa, al comienzo de esta historia, y no el comienzo del mundo. Viglino sostiene que en un principio llegó a nuestro planeta una especie desconocida llamada Elohim, y crearon un jardín botánico cercado con todo tipo de frutas en el Edén, ubicado entre Anatolia y el mar Caspio. Los Elohim entonces tomaron a Adán del mundo exterior, no crearon a Adán, para ponerlo a trabajar en él, creando a Eva mediante la clonación de su ADN de la costilla o ilíaca cresta porque Adán estaba teniendo relaciones sexuales con todos los animales en el jardín del Edén. Según Viglino los Elohim crearon a los hombres con su tselem, que es algo material que contiene su imagen, que era tsalam, cortado o extraído del joven varón Elohim. Los Elohim estaban purificando su sangre, extrayendo su tselem y luego inyectándola en el Homo Erectus para crear el Homo Sapiens, o probablemente, los Elohim, mencionados como los hijos de Dios en Génesis 6 1 a 2, pueden haber compartido su ADN a través de relaciones sexuales con nuestros antepasados. Los primeros humanos vivieron más de 900 años, pero cuando los Elohim dejaron de compartir su ADN, la esperanza de vida humana se redujo a 120. Viglino sostiene que no hay solo un jardín del Edén, sino muchos, uno de los cuales es el jardín de Alcino descrito por Homero en la Odisea, donde no había verano. Durante el invierno, los alimentos se producían de forma continua y artificial. Viglino afirma que los Elohim modificaron muchos cultivos, como el trigo, que no era comestible hace 10.000 años para hacerla apta para el consumo humano y le inyectaron Agrobacterium a las patatas en Sudamérica por la misma razón. Incluso las ovejas fueron creadas genéticamente, argumenta Viglino. ¿No les parece extraño que las ovejas necesitan de los hombres para sobrevivir? Si no les cortamos la lana cada tres meses mueren de asfixia y calor porque su lana crece continuamente. La oveja fue creada para nosotros. Otro aspecto importante es la tecnología avanzada utilizada por los Elohim en la Biblia. En Éxodo 33 a 18 Moisés pide ver la gloria de Dios. Viglino afirma que gloria no debería traducirse como cabod y el contexto cambiará dándonos el significado. Desde el contexto, el cabod de Dios es un vehículo físico tan poderoso que mata a quien quiera que lo vea. Y Dios no puede controlar su cabod. Como consecuencia, cuando Moisés baja del monte, su rostro es quemado a causa de la exposición. En Éxodo 16 a 10, el cabod se ve en una nube, lo que significa que su cabod también puede volar. En el libro, la caduta de Glidey, Mauro Viglino afirma que los querubines son vehículos parecidos a motos voladoras en las que se sientan los Elohim, que los serafines son generadores de luz dentro de los hogares de los Elohim y que en el arca de la alianza está un generador de electricidad. En múltiples ocasiones, afirma Viglino, los Elohim utilizan armas de destrucción masiva como bombas nucleares, armas biológicas y químicas. Un ejemplo, piensa, es la destrucción de Ur, Sodoma y Gomorra, que se describe en Génesis 19 12 a 29. La Biblia según Viglino es uno de los muchos libros escritos por una civilización antigua. La Biblia llama a nuestros creadores Elohim, los antiguos griegos los llaman Teoi. Los indios los llaman Deva, los sumerios los llaman Anunnaki, la mitología noruega los llama Aesir, y se les conoce como Viracocha en la mitología inca. Puedes creer que el contenido de estos libros es falso y pura fantasía. Pero, ¿cómo es posible que todos hayan llegado a la misma conclusión? ¿Por qué todas las civilizaciones antiguas mencionan que venimos de arriba? ¿De los hijos de las estrellas? Viglino afirma, debemos tomar en consideración el lado literal de la Biblia, vacío de su interpretación teológica, porque hay muchos Elohim en la Biblia y no hay Dios. El lado literal de la Biblia resultó fundamental en el análisis de los acontecimientos históricos de nuestro pasado. Descubrimos la civilización hitita porque fue mencionada en la Biblia. Es importante mantener la mente abierta, porque por muy absurdo que parezca algo, lo que sea. Lo que importa es obtener más respuestas. Heinrich Schleeman fue objeto de burla y ridículo por creer que la Ilíada y la Odisea contaban una historia real, pero cuando descubrió Troya, la ciudad disputada por los troyanos y los haqueros en la Ilíada, todos se callaron. La Biblia hebrea, afirma Viglino, es un libro que no tiene nada que ver con nosotros, debería relacionarse sólo con el pueblo hebreo, es un libro que escribieron ellos mismos. Este libro luego, fue adoptado, releído, reinterpretado y reexplicado inadecuadamente por los teólogos. Cuanto más leemos la Biblia y más estudiamos teología, más entendemos que la teología habla como si la Biblia no existiera. Lo que mantiene viva a la Iglesia es que la Biblia, a pesar de ser el libro más vendido del mundo, también es el menos leído de todos. En su libro Falso Testamento hay un capítulo titulado Horror Bíblico, donde Viglino enumera algunas de las partes más aterradoras y desgarradoras de la Biblia. Números 31, 17 a 18, donde Dios pide matar a todos y esclavizar a las mujeres vírgenes para sí. Y por último, números 31, 35 a 40, donde, después de la guerra con los marianitas, Dios recibe botín de guerra por valor de 675 ovejas, 72 vacas, 61 asnos y 32 mujeres vírgenes. ¿Por qué un Dios todopoderoso, omnisciente y autosuficiente necesita animales y 32 mujeres vírgenes? Las investigaciones de Mauro Viglino han sido refutadas en numerosas ocasiones por hebreos y cristianos, teólogos y científicos. Los eruditos hebreos están de acuerdo en que el término Elohim se refiere a Dios, que es un Dios espiritual. El término es plural porque puede representar la transición de la creencia politeísta, la creencia en muchas deidades, al monoteísmo, la creencia en el único Dios, Yahweh. Miles de traductores han traducido la Biblia hebrea a lo largo de la historia y muchos traductores estamos revisando la Biblia a la luz de nuevos descubrimientos todos los días. La maldad de Dios en la Biblia puede justificarse como acciones que Dios necesita actuar por el bien mejor de su creación. Muchos científicos están de acuerdo con Viglino en que la Biblia fue escrita por el pueblo hebreo para hablar de su civilización como muchas sociedades anteriores. Pero los científicos no están de acuerdo tanto con los eruditos religiosos como con Viglino sobre la validez de la Biblia y cualquier otro libro sagrado como fuente de conocimiento e investigación. Tanto la creencia religiosa del creacionismo en la Biblia como la teoría de los antiguos astronautas. Propuesto por Viglino ignora la teoría científica de la evolución por selección natural que está acordado por la comunidad científica para explicar con claridad cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta. Avanzar en esta hipótesis puede en realidad disminuir las técnicas desconocidas que nuestros antepasados adoptaron en la construcción de megaestructuras como pirámides, sigurats y monolitos. Si bien las teorías de Viglino ofrecen ideas provocativas sobre la interpretación bíblica, siguen siendo objeto de escrutinio y debate. En última instancia, su trabajo subraya la complejidad de la Biblia y la búsqueda continua de comprender su verdadero significado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.